Buenos días alumnos, hoy en el curso de Geografía en el tercero de secundaria vamos a tocar el tema Sistema Ideográfico del Pacífico 3 y con este tema terminamos el Sistema Ideográfico del Pacífico. En la próxima clase vamos a tocar el Sistema Ideográfico del Amazonas, el gran colector. Vamos a ver un día los ríos de Ica, donde destaca el río Ica que es el único río agrícola, o sea que no tiene salida hacia el mar, se pierde en el camino. El río Chincha es el nombre del Valle de Chincha, famoso porque sus habitantes son de raza morena. El río Píscolo, el río Grande y aquí vamos a ver el río Acari. El río Acari, el Yauca, el Ocoña, el Ocoña sí es uno de los ríos más importantes de Ica porque forma el cañón más profundo del mundo, el Cotahuas. Vamos a ver también el río Cotahuas, el río Cotahuas, el río Cotahuas, el río Cotahuas es el que forma el valle de Arequipas, el que cruza Arequipas. Vamos a ver también el río Tampo, que es el río más largo de la costa y en Muquegua el río Oso, que es el río más contaminado debido a los relaves mineros. Los relaves mineros son los que contaminan el río Oso, es uno de los ríos más contaminados. Están el río Pumba, el río Sama y el río Capina, que es el río más austral de nuestro país, o sea, el río que está más al sur de nuestro país. Continuemos. Continuemos. Sistema o hidrográfico del Pacífico 2. Vamos a ver los ríos de Ica. En Ica, río Chincha, donde nace el río Chincha, nace en la provincia de Castro Virreña, departamento de Huancabelica. Longitud del río Chincha, 142 kilómetros. Río Ica, nace en la provincia de Castro Virreña. Su longitud es de 220 kilómetros. Es un río arrecho, arrecho significa que no tiene salida hacia el mar o hacia un lado, se pierde en el camino. Río Pisco, nace en el departamento de Huancabelica. Longitud, 180 kilómetros. Río Grande, forma un valle estrecho e interno. En Arequipa, el río Acarín, forma un valle destinado al cultivo del olivo. Dirán, profesor, ¿qué es el olivo? El olivo es la plaza que nos da las aceitunas, porque las aceitunas de Acarín son exquisitas, deliciosas. Río Iauca, forma un valle de agosto. Río Ocuna, nace en los nevados de Chacuán, al sur de Ayacucho. Erosiona, erosiona. Erosiona, el cañón más profundo del mundo. ¿Cuál es? El Cotahuas. ¿Cuál es el cañón? El Cotahuas. Río Cotca, majestámana. Río Cotca, majestámana. Nace cerca al crucero alto, que es una abra que comunica. Alguienpa. Jusco. Bundo. Crucero alto, en la provincia de Castilla. Longitud. 450 kilómetros. Tiene la mayor hueca colectora del Pacífico y Gran Cauta. En su recorrido, en su curso, se están construyendo las represas de Angostura y Condorama. Río Cigua Víctor. Río Cigua Víctor. El río Cigua Víctor. El río Cigua Víctor. El río Cigua es ese, es el que cruza aquí. Tiene una longitud de 315 kilómetros. Tiene una longitud de 315 kilómetros. Y ríga la Pampa de la Joya. Y ríga la Pampa de la Joya. El río Vitor es llamado en Arequipa el río Chile, en cuyo pozo superior se han construido los envases de Aguara, Blanco y El Trailer, así como la central hidroeléctrica de Chacay. El río Tambo nace en la provincia de Sánchez Cerro, donde es la provincia en Moquegua. Longitud 530 kilómetros, ¿cuál es su longitud? 530 kilómetros, constituyéndose en el más largo de la costa. ¿Cuál es el río más largo de la costa? El río Tambo. En Moquegua, el río Osmo, es considerado el más contaminado de la costa. En tanto, tres principales, río Lopumba, sus aguas, río Lopumba, sus aguas, sirven a la central hidroeléctrica de Arequipa. Río Salma, tiene su origen en la cordillera de Barroso, en el surica, el base de Cóndor Pico. Río Campina, el río más austral de nuestro país, o sea, el río que está más al sur. Valle de Campina, es la ciudad de Tacna, ahí se asienta la ciudad de Tacna. Así, muchachos, la actividad completa, río Fronterizo. Ese es el río, único río más navegable, ya saben cuál es, río que cruza desde el río, río más cabroso, río más largo de la costa. Dibucar un mapa hidrográfico de Perú, señalando los ríos del sistema hidrográfico del Pacífico. Ese es todo por hoy, amigos, nos vemos en la próxima clase, cuídense mucho, por favor, que Dios nos bendiga.